Fíjense que andamos de poniendo infieles allá con el chero Vamos a arreglar teléfonos Son 10 pesos por la reunión completa En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Andamos de poniendo infieles Andamos de poniendo infieles No, es broma, es broma Estamos haciendo entrevistas así al azar Acerca de una pregunta La pregunta de este video es ¿Qué haría con un millón de dólares? Bueno, por ejemplo, a él se le nota que le compraría una casa Un carro A ella, claro ¿Y usted ahora qué haría? ¿Un millón de dólares? No, explíquelo, explíquelo ¿Qué haría usted con un millón de dólares?